Resumen semanal Más de 400 alumnos de colegios municipales de San Pedro de la Paz disfrutaron de la obra de teatro La Magia de la Ciencia de la compañía Burbuja Circo de Santiago presentación que invitó a descubrir la ciencia de manera didáctica y entretenida La iniciativa se enmarca dentro de las políticas de extensión cultural por medio del programa Otras Instituciones Colaboradoras del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio 17 alumnos de batería dirigidos por el profesor Carlos Cartes Lobos se presentaron este 29 de mayo en nuestra Corporación Cultural sorprendiendo a todos los asistentes Esta presentación está enmarcada en el programa Sembrando Talentos de nuestras Escuelas Artísticas que cada tres meses comparten sus habilidades musicales con nuestra comunidad El día jueves 31 de mayo se realizó el lanzamiento oficial de la quinta versión del Festival de la Voz y Bandas Estudiantil El hito se realizó en la Escuela Artística Enrique Zoro donde se consolidó el compromiso con el DAEM de San Pedro de la Paz y nuestra Corporación con el fin de fomentar la participación de establecimientos municipales El plazo final de inscripción es el 29 de junio Más información en sppcultura.cl slash festival estudiantil 2018 Cartelera cultural Una jornada de coordinación denominada Enlace Bio Bio se realizará el 5 de mayo y la instancia busca articular la gestión cultural entre los gestores culturales de la región Esto se realizará en la Casa de la Cultura Este 6 de junio es agendada la jornada de inclusión destinada a entregar herramientas para abordar el trabajo de personas con necesidades educativas especiales y discapacidad La iniciativa está dirigida a personal administrativo y docentes de la Corporación Cultural de San Pedro de la Paz Y para cerrar la semana esperamos el gran concierto íntimo de Yaya Fuentes Project Concierto de despedida para esta artista sanpedrina que emprende con su arte a México en el mes de junio Este 8 de junio a las 19.30 horas en la Corporación Cultural de San Pedro de la Paz Retira tus invitaciones dobles en dependencia de nuestra Casa de la Cultura o en el local Bastian Toys ubicado en Orompeyo 555 Primer Piso Invitaciones limitadas Conéctate a nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo Resumen Cultural ¡Gracias! 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 ¡Gracias!